¿Qué onda Primazos? Ya estamos llegando aquí a la Freaky Expo, ya estamos en el mundo E. Nada más estoy buscando dónde está el estacionamiento, lo cual se me hace un punto enorme para las exposiciones que tengan estacionamiento. O sea, por lo menos yo que me muevo en coche, se me hace algo muy muy bueno, porque aparte te puedes cambiar en el estacionamiento y no pasa nada. Ya no llegas a la expo así como con todas tus cosas y no vas manejando o con el costo impuesto. Entonces me gusta mucho cuando tienen estacionamiento. Vamos a buscarlo y a ver qué tal, pero ya llegamos Primazos, ya llegamos a esta expo, primera edición de la Freaky Expo. La verdad es que, hijo, tengo muchas ganas de ya entrar porque a mí me parece que promete mucho. Pero bueno, ya iremos viendo, les voy a dejar ya saben el recorrido y al final del video del Cosplay Music Video para que vean los mejores cosplays de esta convención de anime. Bueno, anime y otras cosas, ¿vale? Entonces los dejo, primos, y ahorita seguimos con esto. Ahora sí, Primazos, vamos a entrar a la Freaky Expo. Lo primero que le voy a decir es que me encantó la ubicación y me encantó el lugar. Al empezar tienen aire acondicionado, ya les estaba diciendo que el estacionamiento era algo muy bueno. Pero bueno, al final no me metí al estacionamiento, pero sí había mucho lugar donde estacionarse y lugares seguros. No sé si no lo que ve. Pero como les decía, el recinto tiene aire acondicionado y eso está increíble. Pues bueno, aquí ya empezamos a ver algunos puestos. Un vimos uno de Harry Potter, ahorita estamos con estos Mystery Box que hay desde 20 pesos hasta 200 pesos. Siempre me han llamado la atención, pero siempre me ha dado como un poco de codo gastar mi dinero en no sé qué. Entonces puede que algún día me anime y se los comparto. Bueno, pues el formato de esta Freaky Expo es una expo bazaar. Ya hemos platicado acerca de las expo bazaar. Y bueno, si no se acuerdan, pues es prácticamente una convención donde los puestos, porque son puestos, no son stands. Donde los puestos son, no de alguna marca, ¿saben? O sea, es como tal vez de personas que se evitan a vender varios objetos, varias diversidades de mercancía. Y pues aprovechan este tipo de convenciones para vender su producto. ¿Por qué? Porque muchos no tienen una tienda física o su tienda física es muy pequeña y no tiene tanto alcance. Entonces aprovechan este tipo de convenciones para venir y mostrar sus productos y hacer sus ventas. Y bueno, eso no significa que sean malos productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos gorras, vemos stickers. Y lo padre es que este tipo de productos no los encuentras en cualquier lado. O sea, no es como que vayas a una plaza y haya muchas tiendas así con temática de anime, geek, otaku, freaky. Y, por ejemplo, este puesto me gustó mucho. De hecho, me compré dos gorritas, una de Pikachu y otra de Dragon Ball. Y muy buena calidad, ¿no? O sea, muy, muy buena calidad. Les pregunté cómo que su marca y pues realmente no tenían una marca. Pero pues sí tienen muchos productos y muy, muy buena calidad. Entonces, este es el formato de esta expo. Y pues casi todos los puestos se parecen. Miren aquí, como siempre les digo, nunca puede faltar el de las botanas. Pero bueno, como les decía, casi todos los puestos se parecen. Porque venden lo mismo, pero distinto, ¿saben? O sea, venden ropa, venden figuras, venden stickers y algunos otros objetos. Pero quien propues tu puesto vas a encontrar distinto de eso. Esta es la zona de los cosplayers. Ahorita no están porque se anunció el concurso cosplay. Pero bueno, esa es la zona de los cosplayers y era todo lo largo. Fueron, me parece, como nueve invitados cosplayers. Y hay unos cuantos más que pagaron su mesa o que fueron invitados, pero que no los incluyeron en esta zona, están en la zona fuerte. Que también me parece bien porque es como un ganar-ganar, ¿no? Igual al final del video, ya saben, les voy a estar mostrando el cosplay music video con los mejores cosplayers que vi, ¿no? Bueno, los mejores cosplayers. Bueno, aquí más figuritas, las playeras. Les digo, todos los puestos venden lo mismo, pero vas a encontrar distintos productos, ¿no? Estas camisas, estas playas son diferentes a las que vimos hace ratito. Igual las figuras. Ahí está de Mayimbo, está increíble. Bueno, y bueno, por acá vemos a Hannibal Brown, que fue el único invitado a todo el doblaje, por lo menos que yo vi. Y, bueno, es un argentino que ha estado involucrado en muchas caricaturas, sobre todo de los noventas. Así que, pues, tiene su famita en los que somos de la vieja escuela. Y de este lado vemos algo que me gustó mucho, que sí, esto no estoy acostumbrado a verlo en convenciones, y es algo que me encanta. Es un grupo de fantasía medieval, pero, bueno, incluye muchos tipos de mitología, no nada más la medieval, ¿no? Y se llaman Thorgrim. Y así pueden encontrarlo en todas sus redes sociales. Y, pues, es unirse a este universo fantástico. Y, bueno, ya estamos terminando el recorrido. La verdad es que fueron poquitos puestos, ¿no? Lo cual se prestó mucho a que la gente se reuniera con los cosplayers y pusieran más atención a las actividades que hay en el escenario principal. Ahorita les voy a pasar unas cuantas, pero prácticamente este fue el recorrido de la expo. A mí, en lo personal, me gustó bastante, ¿no? Porque no me saturó de lo mismo. Estaban bien distribuidos y, pues, pude hacer mi recorrido tranquilamente. Pero, bueno, los dejo con lo que sigue, porque son muy grandes. ¡Wow, primazos! Esa fue la presentación de Ricardo Silva. Estuvo increíble, nada más les pongo un cachito, pero de verdad prendió a todo el público. Se rifó cañón. Ahora sí, primazos, llegamos a la parte del concurso cosplay. Como ellos le dicen, la pasarela cosplay. Me gustó mucho. La verdad es que vi cosplays muy buenos. Me la pasé muy bien en esta parte de la expo. Y, pues, me gustaría enseñarles todo el video, pero, pues, es muy extenso. Así que les dejo a los tres primeros lugares para que los disfruten y chequen quiénes se llevaron los premios. ¡Tercer lugar! ¡Y el tercer lugar es para... ¡Para el Sobrenero Loco! El segundo lugar es para... ¡Para... ¡Ális, de Ális Marte Renó! ¡Primer lugar! ¡Y el primer lugar es para... ¡Sanitzu! Este fue el concurso cosplay. Estos fueron los ganadores. La verdad es que se vivió un ambiente muy, muy bueno. Como pueden ver está llenísimo, la gente súper comprometida. Yo estoy muy satisfecho con los tres primeros lugares. La verdad es que sí fueron los cosplays que más gustaron a la gente. Y que se ven que tienen un muy buen trabajo. Sobre todo el primer lugar, el liguito que venía con el cosplay de Zenitsu, que ahí estamos viendo. En cuanto a actitud, en cuanto a poses, en cuanto a vestuario. Todo, todo estaba muy, muy padre en su cosplay. Entonces, súper bien merecido este primer lugar. Y, pues bueno, primos, ya se está acabando este video. Ya se está acabando este recorrido. Vamos con lo que sigue, que es César Franco. Nos regaló ahí unas cuantas melodías nostálgicas. Porque la gran mayoría son de nuestra infancia. Pero vamos a escucharlo un ratillo. Y, ya saben, terminando se viene el cosplay music video. Bueno... No es una gran vida en el tesoro Y vamos a esperar el que viene mejor Son la vida en sus ojos, en el caracén En la cultura de la tierra, en el pan de la vida Vamos a estar hoy, vamos a luchar Contar los espíritus, vamos a ver a ti En la lucha, en la lucha, en el pan de la vida Aunque el agua no va a pensar A intentar el cero conquistar Un año sobre la gran verdad Voy a tomar tu vida, nunca va a explicar Vamos a luchar, las escenas del rol En la lucha, en la lucha, en el pan de la vida Vamos a luchar, las escenas del rol Que más que el sol empiece a llegar La fantástica, la aventura de la tierra es magica En la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, 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 en el pan de la vida En la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, en la lucha, en la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, en la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, en la lucha, en la lucha, en el pan de la vida En la lucha, 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 en